Aprovechar un poquito estos dos últimos partidos, la inercia un poquito ganadora. Sí que es verdad que en estos dos últimos partidos el proceso del partido ha sido similar. Después de una primera parte donde se han metido por delante hemos sido capaces de girarlo. Bueno, lo que repetíamos un poquito el otro día, intentar llevar a 90 minutos todo el trabajo, no sufrir tanto y llevar el partido a los 90 minutos que es lo importante. En eso estamos trabajando, si lo supiéramos, si tuviéramos la clave, pues podría más remedio. Sí que hay un aspecto mental que es muy importante, que antes de los dos partidos de España y Lili quizá venías de resultados no tan buenos o no tan positivos. Ahora el hecho de venir de dos resultados un poquito más positivos hace que en el aspecto mental ese proceso esté un poquito más alto. Pero bueno, al final durante un partido hay muchísimas acciones que pasan en poquísimos segundos y es intentar llevar a todos esos minutos el proceso natural del partido. Al final no es lo que quisiéramos a nivel de que tenemos muchos lesionados, pero sobre eso no hay ningún reproche, ninguna excusa. Somos los que somos. Van a salir 11 que van a estar súper preparados y con ganas de sacarlo adelante. Lo que tú dices ante el parón, pues bueno, ya sabes tú que siempre que hay dos semanas por medio sin liga, pues siempre se lleva mucho mejor habiendo ganado, habiendo sacado un resultado positivo. Así que eso esperamos, que hagan el último esfuerzo, que hagan el último apretón después de toda la tralla que llevamos en estos siete partidos como comentas e intentar ser positivos y tirarlo para adelante. Totalmente, no es una sorpresa. Cuando llevas 13 partidos de ligas, 12 partidos de ligas, están ahí por méritos propios. Sí que es verdad que ahora atraviesan un pequeño bache de dos derrotas consecutivas donde en esos dos partidos podía haber incluso empatado, incluso ganado. O sea que les hace un equipo muy peligroso, han sacado muchísimos puntos. Siempre que han ido como visitante han metido muchísimos goles, trabaja muy bien la estrategia, tienen buenos números de estrategia. Ya te digo, en líneas generales es un equipo que está ahí por méritos propios, que va a ser muy complicado y que necesitaremos el máximo de todos.